¡Toma ya! ¡Ya ha saltado la banca! ¡Ha saltado por los aires! ¡Vaya notición os traemos hoy! ¡Pedazo de notición! Y es que todos nos acordamos de Christopher corriendo por la playa gritando aquello de... ¡Estefanía! Todos nos acordamos de Estefanía... ...aliándose o incluso restregándose haciendo aquello de... ¡Que que tre 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 que tre! Con Rubén en la Isla de las Tentaciones. Todos empatizamos con Christopher, nos dio mucha pena. Es que incluso nos llegamos a poner en su lugar y sufrimos lo mismo que sufrió él. Todos nos acordamos que volvieron juntos. Christopher la perdonó, inexplicablemente, pero la perdonó. Pero... ¿Y si Christopher ocultaba algo? ¿Y si Christopher tenía secretos dentro de un cajón? ¿Y si Christopher estaba siendo infiel a Estefanía? No te pierdas el vídeo, ven a verlo de principio a fin porque te lo voy a contar todo Hey, yo soy Dareol, esto es Dareol Rewin en Youtube Menudo cachondeitos habéis traído con las antiguas mascarillas que tenía Y ahora no decís nada, ahora tengo estas mascarillas que son La caña, este por ejemplo, el Super Mario, esta de Spiderman, tengo otro de la casa de papel Unas mascarillas que son la bomba Y ahora no reís, ahora me estáis preguntando que son muy chulas Pues mira, os voy a decir una cosa, estas mascarillas vienen de freaking.es Me han hecho embajador de la marca y me han dado unas mascarillas para que las muestres a vosotros Y ojo, ojo, tenemos un super sorteo preparado para Instagram Y os voy a regalar una mascarilla Una de estas mascarillas que son totalmente lavables, que tienen filtro Y que son la monda Oye, y hay un montón donde elegir Elegirás, si eres el ganador o la ganadora del concurso, del sorteo Elegirás la mascarilla que a ti te dé la gana Mirar cuantas hay Hay una pasada, como os decía, de Spiderman, tener la de Mario, fijaros esta de aquí Chulísimas todas, es que son chulísimas Y podrás elegir la que tú quieras y te la enviaremos a tu casa totalmente gratis Con lo que acércate por mi Instagram y esperas al sorteo, que será durante esta semana Pondremos las bases del sorteo Y oye, y como te doy una mascarilla de esta, lo vas a triunfar Que si, que vas a triunfar Ya tenemos todos los preparativos de la boda Y estamos en busca del bebé Esta fue la frase que dijo hace nada, hace unas semanas atrás La pareja Con lo que daba la impresión de que están super enamorados Y que después de todo lo que pasó en la isla de las tentaciones Que nos acordamos muy bien Aquí lo vivimos muy intensamente Todo lo que había sucedido en la isla de las tentaciones Parece que hicieron borrón y cuenta nueva Y que iba la cosa muy en serio Que se iban a casar Incluso que estaban buscando un bebé Aunque las cosas no son fáciles de olvidar Esta es la realidad Sobre todo cuando la ve toda España Todos nos acordamos aquello que ocurrió Todos nos acordamos que Estefanía empezó a tontear con Rubén Y ese tonteo acabó en un restregón Acabaron restregándose Incluso vimos a Christopher tener que abandonar el reality Después de haber corrido los 100 metros Vaya, liso, como quiera llamarse Gritando la frase de Estefanía Aquel momento se hizo viral Aquel momento fue la auténtica locura Mediasete en ningún momento se esperaba Que esta pareja nos iba a dar tantos momentazos Y es que eso ocurrió Eso ocurrió durante la isla de las tentaciones Una vez acabó la isla de las tentaciones Tuvimos la última gala El último debate con Mónica Naranjo Donde pudimos ver que las parejas Muchas de ellas habían acabado fatal Menos una Y otra había dado una oportunidad Christopher a Estefanía Le dio una oportunidad para volver con él Hizo un borrón y cuenta nueva Pero yo esto siempre me lo he preguntado ¿Es posible hacer borrón y cuenta nueva Cuando has visto como te ponían los cuernos? Y no solamente la has visto tú La ha visto toda tu familia Todos tus amigos Y por qué no Toda España Esa es una pregunta que quiero que me respondáis vosotros Aquí abajo en los comentarios ¿Es difícil de olvidar? ¿Vosotros creéis que se puede hacer borrón y cuenta nueva? Ya que vas a comentar aprovecha y suscríbete al canal Que es tan sencillo como le das al botoncito rojo Y activas la campana Sencillísimo Acordaros que cuando iba a empezar la isla de las tentaciones Estefanía tenía dudas sobre Christopher Acordaros Acordaros bien Ella dijo que Christopher había estado tonteando con alguna que otra mujer Y ella era hipercelosa Tenía muchos celos de aquella situación ¿Os imagináis que Christopher le era infiel en ese momento? Una vez acabado la isla de las tentaciones Estefanía empezó a participar en la isla de supervivientes Donde hizo un papel Bueno, no fue discreto del todo Pero tampoco fue una de las grandes estrellas de este reality Todos pensábamos que a lo mejor podría volver a cometer una infidelidad Y se portó bien En ningún momento lo hizo Y en ningún momento dio pie a Christopher A que pudiera pensar eso De que Estefanía le fuera a ser otra vez infiel Una vez acaba supervivientes Vemos a Estefanía entrar en la casa fuerte con Christopher Muy acaramelados Muy dulces Parece que sí Que es verdad Que Christopher a lo mejor ha podido olvidarlo todo Incluso perdonarlo Hacer borrón y cuenta nueva Pero más lejos de la realidad Y es que ayer salió la noticia Que Christopher podría haber sido infiel No solamente una vez Sino más de una vez Dos A Estefanía Y Estefanía sin saberlo Peleagudo el tema, eh Peleagudo Aquí se podría utilizar la frase De donde las dan Las toman Que la venganza se sirve en un plato frío Pero no lo sabemos No lo sabemos Yo lo que os voy a contar ahora Tengo mis serias dudas De que sea realmente así De que hayan tachado a tan a la ligera A Christopher de infiel Porque ha salido a la luz Unas conversaciones de unos amigos de la familia Unos amigos de Christopher y de Estefanía Vaya amigos Vaya amigos Para que salgan filtrando lo que acaban de filtrar Vaya tela Diciendo que Christopher sería infiel a Estefanía Con una chica desde hace ya un tiempo atrás Pero no se queda ahí la cosa Dice que también que Estefanía sería conocedora De que a Christopher le hace tilín tilín Y podrían haber llegado a tener Más de una enganchada Estefanía Y la Supuesta Pero no se queda ahí tampoco la cosa Ahí no se queda la cosa También este hombre Que ha filtrado Que dice que es amigo De tanto de Estefanía Como de Christopher Ha filtrado también Que Christopher llevaría siendo infiel a Estefanía Más de 10 años Que ¿Cómo te has quedado? Vosotros y vosotras Pensáis que se puede mantener Una doble vida Durante dos años Se puede llegar a mantener Una mentira Durante tanto tiempo Una infidelidad Durante tanto tiempo 10 años Y ojo Que no acaba ahí la cosa Dicen que sería Una antigua Compañera del colegio De Christopher Y que llevaría Más de 10 años Viéndose Que ahora Pues todo estaba preparado Para que tanto Estefanía Como Christopher Se casasen El próximo día 28 o 29 de agosto Y dice que Christopher continuaría Con esta relación Con esta relación Viéndose con esa compañera Excompañera del colegio Alucinante ¿No? ¡Alucinante! Todos pusimos verdes a Estefanía Bajo mi punto de vista Mereciéndolo Porque lo que hizo Fue muy feo Delante de televisión Y delante de toda España Pero ¿Y si todo esto Que se habla de Christopher Siendo infiel Más de una vez Fuera cierto? ¿Y si lleva engañando a Estefanía Años y años? De entrada Me parece un poquito Sospechoso Porque la reacción Que tuvo Christopher En la isla de las tentaciones Era de una persona Hiper enamorada De Estefanía Yo vamos En ningún momento Me hubiera podido imaginar Que Christopher Hubiera sido infiel Pero también es verdad Que cuando entraron En la isla Estefanía Tenía sus dudas Estefanía Si que Tenía esa sensación De que Christopher A lo mejor Le había llegado a ser infiel Incluso Incluso Llegó a hablar En la isla de las tentaciones Que había tenido Alguna trifulca Con una chica Que no se extrañe Que fuera Esta misma chica Con la que ahora Sale este Amigo de la pareja Que Que acaba de filtrar Ojito Que no hablemos De la misma persona A mi me cuesta creerlo Esa es la realidad A mi me cuesta creerlo No se si es porque Empaticé tanto Con Christopher Que si ahora esto Fuese verdad Saliese a la luz De verdad Y saliese a esa persona Hablar diciendo que si Que ha tenido una relación Con Christopher O que se está viendo Con Christopher A mi me llegaría A decepcionar Una barbaridad Me hubiera sentido Engañado Me sentiría engañado Porque yo No os podéis imaginar Lo mal que lo pasé Cuando vi La isla de las tentaciones Como lo pasó Christopher No os llegáis Ni a imaginar A mi se me removió Todo por dentro Y si ahora fuera así De verdad Os lo digo Muy en serio La decepción Que me llevaría Con Christopher Sería de órdago Que viene el tema calentito Que viene el tema Muy calentito Que está que arde Aquí falta Isabel Pantoja Diciendo La leña arde Es lo único Que nos falta Para que esto Acabe de explotar Veremos que pasa Durante las próximas semanas Ahora están concursando En la casa fuerte No sabemos Si le acabarán Dando filtraciones Para que ellos Acaben dando juego Dentro de la casa Lo veremos Durante las próximas semanas Casi con toda seguridad Acordaros que hoy Hoy A partir de las 10 de la noche Empieza el primer debate Que lo lleva Sonsoles Veremos a ver Cómo se comporta El otro día Nuria Marín Nos llevó una decepción enorme Veremos a ver Cómo se comporta hoy Yo no me lo pienso perder Porque seguro Que nos van a dar Una de juego Brutal Mañana tendréis vídeo Comentando la gala de hoy Pero también os quiero Decir una cosa También os quiero Decir una cosa Silvia La rubia Hoy sube un vídeo Hoy subo un vídeo Fue a comparar a Primor Compró cositas Y os la quiere enseñar Ya ha llegado A los mil suscriptores Y va a hacer también Un concurso Un sorteo Para todos vosotros Para que ya veáis Cositas bonitas Que yo he visto Que he estado viendo por ahí Cosas muy chulas Solamente ahora Cuando acabe el vídeo Tenéis que pinchar Y os vais directo Al estreno Que va a hacer ahora Oye Y le preguntáis Y le preguntáis Que cuándo va a ser el sorteo Y cómo va a ser el sorteo Y hablando de sorteos Os lo he dicho antes Si os gustan las mascarillas Estas tan chulas Que son De verdad Son una pasada Veniros a mi Instagram Y veréis allí Cómo se tiene que participar Un sorteo Que te llegará Una La que tú quieras La que tú quieras De todas las que hay Totalmente gratis A tu casa Y poquita cosa más Y poca cosa más Ya está Que vosotros me tenéis que comentar Aquí abajo Qué os parece todo el tema De Christopher Sencillo Y que nada más Que nos vemos dentro De nada 24 horas aproximadamente Nos vemos aquí en el canal Que se os quede un montón Que esta patata me peta Y hasta mañana ¡Chao! ¡Chao!